Sientes aquí, cuando quiera, Intendente, es su momento para comenzar a contarles a los ciudadanos en este final de año, todo lo que ha realizado el municipio en materia que le compete, por supuesto, en su tarea del Estado con el vecino. Todos los días trabajamos para construir una ciudad mejor. Una ciudad llena de entusiastas. De emprendedores. De creativos. Una ciudad que crece. Con gente que empuje. Que va para adelante. Haciendo que las cosas sucedan. No solo porque las deseamos, sino porque las hacemos. Rafaela es una ciudad en acción. Que cada día intenta ser un poco mejor. Porque Rafaela es de todos nosotros. Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por acompañarnos. Enorme agradecimiento a la Orquesta de Tango y a todos los que participaron. Ustedes saben que todos los años, a fin de año, tenemos la obligación de hacer un balance de gestión y presentarlo ante la comunidad. Y nos pareció este un buen escenario, un buen momento para poder hacerlo. En un año de dificultad, en un año complejo, en un año de crisis, nosotros decidimos trabajar fuerte en algunos temas que nos parecían importantes. Temas que tienen que ver con la obra pública para poder avanzar en un proceso de no detenerla y, fundamentalmente, mantener tanta obra y tanta circulación de producción de trabajo y económica en la ciudad. Y, por el otro lado, ante esa situación en donde hay muchos rafaelinos que sienten la necesidad de trabajo y que sufren en el momento también estar cerca, cerca de la gente, en aquellos lugares en donde tenemos la mayor cantidad de acciones posibles. Hace siete años, los rafaelinos me honraron con la posibilidad de conducir los destinos de esta ciudad como intendente. Y hemos iniciado un proceso de transformación que lleva varios años y que yo lo tengo que agradecer a mucha gente, a todo mi equipo, fundamentalmente. Hace posible a todos los empleados municipales que hacen de esta ciudad, la ciudad más hermosa de la Argentina. Y además también agradecer enormemente a las instituciones, a los vecinos, a tanta gente que desde cada barrio, desde cada lugar, desde cada empresa, de cada club, de cada vecinal, de cada entidad, de bien público. Hace posible que sigamos construyendo la rafael a la que soñamos y que queremos. Pero fundamentalmente quiero agradecerle también todo este tiempo a mi familia, a mi mujer, a mis hijos. Que cuando arrancamos allá en el 2011, eran apenas niños y hoy ya son adolescentes y jóvenes. Y sin la familia y sin la banca de mi mujer Rosana y de mi hijo Mateo, Regina y Joaquín, esta actividad se hace difícil y compleja. Así que enormemente agradecidos a ellos y enormemente agradecidos también a Dios por poder participar y por poder tener el olor de conducir los destinos de esta ciudad. En aquellos momentos reflexionábamos cosas y la ciudad iba evolucionando. Ustedes se acuerdan de algunos temas. Habían llovido 300 milímetros y hubo muchos barrios de nuestra ciudad que tuvieron un metro de agua. Hace 20 días atrás llovieron nuevamente 300 milímetros en 24 horas y salvo algunas situaciones puntuales, la ciudad con sus desagües se comportó bien. Y tuvimos la posibilidad de no tener demasiados problemas. Ese proceso de transformación en desagües es una discusión que sigue, pero que va evolucionando con un plan. También recuerdan que discutíamos el adoquinado, si lo tapamos, si lo revalorizamos, quién lo paga. Bueno, esa discusión empieza a estar saldada porque llevamos casi el 70% de las calles ya readoquinadas y revalorizando nuestro patrimonio de más de 100 años. Y así pudiésemos seguir hablando de temas que estaban y que vamos evolucionando y que vamos trabajando. Así que Rafaela va cambiando y vamos trabajando en ese sueño y en esa construcción colectiva para ir saldando deudas y trabajando en lo que nos queda. Que es mucho, pero que en ese proceso estamos. Así que avancemos nomás con el video que sigue. Rafaela Rafaela Bueno, ¿cómo hacer para lograr un resumen de acciones de todo el año rápidamente, no? Voy a tratar de hacerlo ameno y rápido. Algunas obras que tenemos en marcha que quiero que ustedes la recuerden. Hemos culminado la avenida Vietes Marchini en el sur de la ciudad. Una de las avenidas más importantes que vincula todo el sur y fue la primera avenida iluminada con LED. Estamos trabajando en la remodelación y casi está lista la otra avenida grande que es la Luis Maggi. La vamos a terminar, yo creo, en el mes de enero. Que vincula a los barrios del norte. Si Dios quiere y en la planificación está, en abril del año que viene vamos a estar teniendo el gasoducto regional en la ciudad. Y va a permitir que el 50% de Rafaela que todavía no tiene gas natural lo pueda tener. Por supuesto que estas obras que les voy nombrando, algunas son con fondos nacionales. Otras con fondos provinciales y otras con fondos locales. Estamos trabajando, como les dije antes, en toda la remodelación de las calles adoquinadas de la ciudad. En el plan de desagües, el canal norte, una vieja deuda con el sector que también nos permite canalizar todo lo que es el programa de desagüe de aquella cuenca, la cuenca norte. También estamos terminando de trabajar en lo que es el desvío de tránsito pesado del sector norte para sacar todos los camiones de un sector importantísimo de la ciudad, que es la avenida Gabriel Maggi. Hace 7 años atrás hablábamos de dos ciclovías. Era la de Falucho y la de Vélez Arfiel. Hoy estamos llevando adelante un plan de casi 60 kilómetros de ciclovías en toda la ciudad. Bueno, ustedes conocen algunas. La de Calle Perú, la de Aristóbulo del Valle que va entre los canteros, la de los bulevares, la ciclovía tradicional que tenemos. Estamos construyendo ahora la ciclovía para hacer el vínculo con Vella Italia. En fin, una cantidad de trabajos para cuidar fundamentalmente al ciclista, al peatón y a tanta gente que usa hoy la ciclovía para actividades deportivas. Y en esto lo que les decía antes, pensamos claramente dos cosas. En un momento de dificultades y en un momento de crisis, inyectar mucho dinero a la obra pública para mantener el empleo y tener programas para estar cerca de la gente y poder brindarle en las dependencias más importantes que tienen mayor demanda los trámites, la modernización, la tecnología y el acompañamiento que se necesita. Varios de esos programas, ustedes los ven y seguramente en alguna de esas dependencias ustedes han hecho algún trámite. Ya vamos a pasar a verlo. Y recién veíamos el video de seguridad. Una de las claves fundamentales de la cercanía es la Guardia Urbana. Hay varios chicos de la Guardia Urbana que hoy están haciendo prevención. Hemos incorporado 25 nuevos agentes, que es más de la mitad de la dotación y cumplen una tarea de prevención enorme. 140.000 intervenciones al año. Seguramente que tenemos problemas de seguridad, muchísimos. Y ahí estamos con el reclamo permanente a las autoridades provinciales y nacionales para que se hagan cargo de lo que les corresponde. Y también en coordinación con la justicia, para tratar de que se haga justicia fundamentalmente con la gente que quiere trabajar y quiere vivir en una ciudad con seguridad. Pero la Guardia Urbana ha hecho seguramente en esas 140.000 intervenciones al año que muchas cosas se evitaran. Siempre medimos lo que pasa, pero no podemos medir lo que dejó de pasar como consecuencia de la prevención. Bueno, ahí hemos puesto mucha inversión y también esas 25 personas, 4 móviles, tecnología y para el año que viene también cámaras de seguridad. ¿Pasamos al video que sigue? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, uno de los temas muy actuales es el tema de que día a día vamos conociendo hechos de corrupción, lamentablemente en el sector público, en distintos niveles y también en el sector privado. Nosotros creemos que el tema de transparencia es un tema clave. Por eso estamos trabajando en la construcción de un organismo de auditoría, un organismo de control de gestión que va a ser externo y que van a trabajar todas las instituciones de la ciudad para evaluar lo que hacemos. Porque la evaluación que hace la política, de la propia política, en general no da y no dio resultado. Nosotros queremos ser evaluados por los vecinos y por las instituciones de la ciudad. Más de 100 jóvenes, ustedes los vieron, participaron en los debates para ver cómo armar ese organismo y fundamentalmente en nuestra página de la municipalidad, en la página de gobierno abierto, uno puede entrar y ver todo, licitaciones, compras, gastos, contratos, nuestros sueldos, nuestras declaraciones juradas. Nosotros tenemos la obligación de poder mostrar absolutamente todo y esa es la clave de la transparencia. Yo creo que es una manera de transformar también y es un imperativo moral y ético que nos debemos todos los funcionarios que nos toca estar en la administración pública y tener el honor de administrar una parte de la cosa pública. Sigamos. Trabajo. En un momento de dificultad, lo decía anteriormente, es importante que nosotros podamos trabajar en forma anticíclica. O sea, si el ciclo es de crisis, de recorte, de dificultades, nosotros entendemos que lo que hay que hacer es romper ese ciclo y generar inversiones para que se produzca trabajo y para que en los momentos en donde el trabajo vuelva a aparecer con fuerza, tener gente preparada. Hemos capacitado a casi 14.000 personas en distintos ámbitos del municipio preparándolos para el trabajo. Jóvenes para aprender a hacer su currículum, para hacer su primera entrevista, la capacitación en oficios en nuestra Escuela Municipal de Oficios, los programas de aprender en la fábrica, todo lo que tiene que ver con el empleo verde que es también el trabajo del futuro. Mucha gente que aprendió a hacer hidroponia, mucha gente que aprendió a hacer huerta orgánica, iniciamos la feria orgánica, ya hicimos dos ediciones y eso también genera trabajo. Hay una parte que me parece sumamente importante que es el acompañamiento en el Rafael Emprende a todos los microemprendedores. Muchos los ven acá, en la feria, en la venta de cervezas, en las cervezas artesanales, en las comidas gourmet, y muchos de ellos participan también en algunas de estas actividades que hacemos al aire libre, el Moscón y Sojo, el Callejeando, esas actividades en donde a nosotros nos gusta, como acá, aprovechar el espacio público y poder ayudar a generar empleo. Y además a esos emprendedores le dimos una ayuda con el programa Rafael Impulsa. El programa Rafael Impulsa es eso, un pequeño crédito para poder arrancar, ese crédito que hoy no aparece. Y en esto también yo quiero poner un tema que me parece importante, que es el último programa que pusimos en marcha hace aproximadamente 15 días, que se llama Rafaela Construye. En dos semanas se anotaron 400 familias. Es un programa, es la primera vez que el Instituto Municipal de la Vivienda otorga un crédito pequeño, hasta 200.000 pesos, para poder comprar materiales y para aquellas familias que tienen un terreno puedan, junto con la mano de obra, que a lo mejor muchos lo hacen por esfuerzo propio, o consiguen la ayuda de alguien que les pueda ayudar a hacer su casita, salir del alquiler. Puede ser para ampliación, puede ser para terminación, pero es un pequeño crédito de materiales que va a movilizar también a principio de año seguramente la industria de la construcción, que es la que mueve, ¿no? O sea, los electricistas, los plomeros, los corralones, la albañilería. Cosas que hicimos o que hacemos, que son pequeñas, porque nuestra espalda es pequeña, somos municipios, pero para tratar de contrarrestar el ciclo de recorte y avanzar en algunos temas para sostener el momento de dificultades. ¿Avanzamos? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las temáticas trimestrales que vamos haciendo en el viejo mercado. Bueno, una cantidad de eventos importantes, la Maratón 21K, eventos importantes que sirven porque son eventos, pero fundamentalmente lo que generan las más de 50.000 personas que han asistido a todos esos eventos es que durante el año, en distintos lugares, en distintos barrios, se entrene, se practique, se trabaje para llegar a esos eventos de la mejor manera posible. Hay más de 2.600 chicos que están contenidos y aprendiendo música en la Escuela Municipal de Música, o teatro en la Escuela de Artes Escénicas, o aprendiendo un oficio en la Escuela Municipal de Oficios, o aprendiendo un arte también en el liceo, y que de alguna manera también son parte de esa contención y de esa inclusión. En los jardines municipales hay alrededor de 400 chicos que asisten todos los días, pero hay un punto que me parece importante destacar, más allá de lo deportivo, lo cultural, lo artístico, que de hecho es parte importantísima de la generación de actividad y el crecimiento de una comunidad, que es el tema educativo. Rafaela, nosotros estamos en un proceso de transformación en ciudad universitaria. 5 universidades, 54 carreras, 6.000 estudiantes universitarios, más o menos la mitad de la región y la mitad de la ciudad, pero si los chicos no terminan la secundaria, es la construcción de un castillo sin cimientos fuertes. Y empezamos a trabajar en que los chicos puedan terminar la escuela secundaria, con el programa de inclusión educativa, en el cual ya llevamos 1.500 chicos en estos 6 años de trabajo que pudieron empezar y terminar la escuela secundaria en algunos casos. El programa Seguila, que fue un programa que lo armamos para este año porque detectamos que había muchos que terminaban de cursar las materias, pero por distintas razones les quedaban materias para rendir y no podían terminar la escuela secundaria. Bueno, 350 personas, chicas y chicos, vinieron a buscar datos del programa Seguila, empezaron a estudiar a rendir materias y ya tenemos 70 que se recibieron. Bueno, estas son algunas de las medidas que tienen que ver con el tema educativo, que es la clave. Y yo recién le nombraba a la escuela municipal de oficio, en donde todos los años ingresan 50 chicos con enorme cantidad de problemas de convivencia, problemas familiares, problemas de adicciones, durísimas realidades que no pueden de ninguna manera estar en un aula con el sistema actual junto con 35 o 40 compañeritos. Es necesario poder incluirlos, es necesario que tengan la oportunidad. Y hoy, y hace 15 días tuve la oportunidad de entregarles ya el diploma a varios que se recibieron, que terminaron la escuela secundaria, algunos de ellos ya están trabajando y otros quieren empezar una carrera terciaria. Yo creo que la educación, entendemos que la educación es la clave del desarrollo. Por eso hablamos de inclusión, hablamos de educación, hablamos de deporte y hablamos de cultura. Seguimos. Nada de lo que estuvimos hablando lo podemos hacer solo, absolutamente nada. Si no existe la participación ciudadana, si no existe el vínculo con las instituciones de la ciudad y con los vecinos de la ciudad, no se puede construir una comunidad. Y acá vemos claramente los más de 1.400 personas que pasaron por los talleres barriales, los 30 encuentros barriales que hicimos junto con las vecinales de la ciudad, el trabajo con la Comisión de Adultos Mayores, la selección por primera vez de un registro de cuidadores de ancianos junto con la Comisión de Adultos Mayores, las comisiones asesoras municipales de deporte, de cultura, de entidades de bien público, de discapacidad, el trabajo coordinado con las instituciones, con las instituciones de la ciudad, tanto con las instituciones gremiales empresarias como gremiales del campo, como gremiales institucionales y también con los trabajadores. En definitiva, una de las fortalezas de la ciudad es esa, ¿no? Trabajar junto con las instituciones. La verdad que a nosotros nos honra poder hacerlo juntos y es parte de la construcción colectiva de esta ciudad. Seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, dije al principio dos temas para paliar y bancar la crisis. Uno, el tema económico, la obra pública, la generación de empleo, la búsqueda de trabajo y la otra es la cercanía. Cuando más dificultades hay es cuando más cerca el municipio tiene que estar de la gente. Acá tenemos parte de las casillas de un programa que fue importantísimo en el año, que es Rafael en Acción. Rafael en Acción visitamos una importante cantidad de barrios llevando trámites municipales acercándonos a la gente. Licencia de conducir, documentación, pasaportes, el ómnibus sanitario, el quirófano móvil. Y la gente lo siente cerca. 3.500 trámites hemos hecho y una cantidad importantísima de personas que no solo disfrutaron de ello, sino que además pudieron participar de talleres y de capacitaciones que se hicieron en los barrios. Y además de eso, algunos temas importantes como por ejemplo la remodelación del subsuelo municipal, la remodelación de licencia de conducir. Son lugares en donde pasa diariamente muchísima gente. Tener un estado moderno, tener un estado tecnológicamente actualizado y poder prestar el servicio a la altura de las circunstancias es lo que necesitamos. Los trámites en el subsuelo municipal son alrededor de 130.000 al año. Y en un mes, en el nuevo edificio de licencia de conducir, hemos hecho ya 15.000 trámites. O sea, es mucha la gente, es mucha la necesidad y es clave que puedan ser bien atendidos. La cercanía, el vínculo, la agilidad y la modernización del estado es clave en este momento. ¿Seguimos? Gracias. 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 Bueno, la salud, vida sana. Otra de las cosas que es clave también, que es importante porque queremos una ciudad sana. Y ahí veíamos uno de los eventos más importantes, la Maratón 21K y todo lo que genera de preparación. La cantidad de gimnasios, la potenciación de los lugares donde la gente va a caminar, a correr, a dar vuelta en bicicleta. Es parte también de la mirada y de la potencialidad que tenemos como ciudad y que vamos generando y empujando. Hay una enorme cantidad de chicos que han pasado por el programa Hay Equipo. Es un programa que vamos con nuestro ómnibus sanitario a todos los clubes y le hacemos exámenes a cada uno de los chicos que participan en actividades deportivas. Comenzamos con la remodelación de uno de los zancos periféricos en el barrio 2 de Abril y seguir trabajando en cada uno de los barrios con nuestro ómnibus sanitario es importante también para poder tener esa atención primaria que necesita cualquier persona que se ve con su salud deteriorada. Y hay una cuestión que me parece sumamente importante que es el tema del medio ambiente. Estamos tratando de cambiar la matriz energética de la ciudad. Desde el Instituto de Desarrollo Sustentable entregamos 81 colectores solares. O sea, hay 81 familias que ya generan su propia energía y que calientan su propia agua. Capacitamos a un montón de profesionales para la instalación de estos colectores y también para la generación de energía fotovoltaica. Esa es la idea, eso es lo que se busca y eso es también la tendencia que se va a dar en el país y en los países desarrollados. El reciclado de la basura, el trabajo de las cooperativas, la iluminación LED. Todo eso es ir cambiando la matriz energética de la ciudad. En ese proceso estamos caminando y eso también. Es vida sana y es el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos. Bueno, estamos llegando al final. Yo la verdad que siento un orgullo muy grande cuando llega gente de afuera de la ciudad y nos dice que ve una ciudad limpia, que ve una ciudad ordenada, que ve una ciudad pujante, que ve una ciudad en donde los espacios públicos son de calidad, que ve eventos, que ve actividades culturales, deportivas. A eso a uno lo llena de orgullo y estoy seguro que a cada uno de ustedes y a cada uno de los rafaelinos también lo llena de orgullo. Y también lo llena de orgullo cuando Rafaela, por distintos foros del país, hasta incluso fuera del país, es reconocida por su modelo de gestión, por su trabajo participativo, por su vínculo entre el sector empresario, el sector público, el sector de los trabajadores. En donde los conflictos se resuelven dialogando, en donde los conflictos se resuelven mirándonos y tratando de buscar entre todos la solución. Eso es un orgullo. Y también es un orgullo saber que todo lo que vamos haciendo de esta ciudad, todo este proceso de transformación en la cual venimos trabajando, tiene un futuro enorme. Estamos construyendo el puente hacia la Rafaela de los 150 años. Indefectiblemente, el 24 de octubre del año 2031, no falta mucho, ¿eh? Rafaela va a cumplir un siglo y medio. Un siglo y medio. Para ese siglo y medio estamos construyendo ese puente de todas las cosas que le contabas para buscar ese desarrollo futuro que necesitamos. Y eso se lo debemos a mucha gente. Yo, primero y principal, a mi equipo. Un equipo sólido, fuerte, capacitado, profesional, comprometido con la municipalidad y con la ciudad. En muchos casos dejando sus tareas profesionales para venir a trabajar por lo público. A los casi 1.300 empleados municipales que todos los días hacen de esta ciudad una ciudad cada vez mejor. A todos los vecinos, a todas las instituciones, a cada uno de los que todos los días se levanta muy temprano para poner su granito de arena y para decir, yo quiero trabajar por esta, por mi ciudad, la que quiero, la que amo, la que sueño. Pero todas esas cosas no fuesen posibles sin esa potencialidad que tenemos cada uno de nosotros individualmente, pero esa potencialidad que tenemos como equipo y como comunidad. Así que yo quiero darles un enorme agradecimiento a todos. Acá tenemos en la feria parte de los que participan. Tuvimos en el escenario parte de los que participan. Tenemos en ustedes parte de los que participan. Y así pudiésemos seguir todos los días contando gente que se juega la vida por su ciudad. Pero creemos que necesitamos más. Creemos que tenemos que gestionar más. Creo que nos merecemos más. Y esa es la búsqueda del futuro. Pero de algo estoy completamente seguro. La vara siempre salta. Vamos por una cosa y Rafaela pide más. Así es la exigencia de nuestra ciudad. Así somos. Así somos. Por eso tengo absolutamente claro que Rafaela no es para improvisados. Es para gente con equipo. Es para gente que ha estudiado. Es para gente con experiencia. Es para gente que tenga la capacidad de poder estar a la altura de la exigencia de cada uno de los vecinos. Así que muchísimas gracias. Espero que haya sido rápido, ameno. Y que tengan todos una feliz Navidad. Y que podamos compartir un hermoso año el año que viene. Muchas gracias. Qué cosas que simplemente están ahí. Como si hubieran brotado de nada. Nos acompañan desde siempre. Como si fueran un telón de fondo. Pero a decir la verdad. Nada está ahí porque sí. Están ahí porque las imaginamos. Están ahí porque les dimos forma. Porque decidimos que ahí debían estar. Porque de eso se trata, ¿no? Imaginar. Construir. Construir. Vivir. Cuando les dimos. Deja de estar ahí. Y paso de estar en los ojos. 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 Somos una zona activa. Composo. Y cada uno no hace la cosa. Así es Rafaela. Hace solo. Rafaela son las cosas que vivimos. 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 Rafaela son las cosas que vivimos.